Verano es temporada de playa y por lo tanto muchas veces es temporada que no nos vemos tan fashion por eso el día de hoy les voy a enseñar a hacer una tierra ideal para irse a la playa El tutorial de hoy es muy sencillo de realizar pero requieres de gran paciencia para comenzar necesitamos el alambre, un alambre que sea lo suficientemente delgado para que lo puedas mover y un bolígrafo que nos va a ayudar a darle la forma a la flor de la siguiente manera El primer paso para realizar la flor simplemente rodeas el bolígrafo para formar el primer pétalo Una vez hecho esto lo vuelves a hacer 5 veces más para hacer los pétalos o dependiendo del número de pétalos que quieras hacer Cuando ya hemos terminado va a quedar algo así y para que tú le puedas dar la forma puedes ayudarte de una tijera o bien unas pinzas para bisutería Y cuando ya hemos terminado tendremos una estructura más o menos de la siguiente manera y lo divertido y la paciencia que requieres viene en el siguiente paso que es pintar la flor para lo cual necesitamos los esmaltes de uñas, Manitas Junior, los esmaltes de uñas por favor Elige el color de tu preferencia, yo en este caso lo voy a hacer un poquito púrpura Procura poner algo en la parte de abajo porque como lo que requieres utilizar son excedentes de pintura de uña puede gotear, ahora lo primero que tienes que hacer es pintar el armazón de tu flor e ir dejando excesos en algún punto o en algún extremo de la flor Estos excesos van a ir formando una capa Ahí está, de esta manera se van a ir formando los pétalos con los excesos Cuando hayas terminado esta primera capa va a lucir de la siguiente manera Déjala secar por aproximadamente 10 minutos Se puede reventar, simplemente lo tienes que volver a hacer y cuando la dejes secar le vuelves a pasar una segunda capa Cuando se haya secado va a lucir de la siguiente manera y tenemos que repintar para que no queden esos espacios en blanco Si en determinado momento se te rompió una parte como a mí, simplemente tienes que volver a pasar el esmalte Y listo, cuando hayas terminado puedes unir tus flores de esta manera Yo en este caso lo hice con silicón, pero si quieres puedes usar cinta especial para unir este tipo de arreglos Y como verás, el esmalte tiene un acabado bastante bonito, bastante brilloso y llamativo Así que ya lo sabes, para este verano puedes utilizar un nuevo accesorio o bien adornar cosas con estas flores de atrás Recuerda que creatividad no significa hacer cosas bonitas, sino resolver los problemas todos los días Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!